Yo no crecí en el Bronx, crecí entre las casas y entre pons, yeah, así crecí yo. Ay, yo no crecí en el Bronx, no, crecí entre palmas, mar y sol, yeah, así crecí yo. Llegamos a la hermosa ciudad de Campeche, estamos de darnos un tour ahí por él. Entrando por el malecón, esta que está muy bonita, me ha tocado venir y espero darme un tour en estos días por acá. Sé que te divertirás de adierto, ay, mami, 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 ay, 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 one more time, de lo que quieras aquí hay, no te importe quien critique este hermoso style, no te hagas de rogar así que monte, guay, más atlán, Monterrey, Ciudad Juárez, DJ, Pop son los cabos, México y L.A., para pasarla bien, pero yo no crecí en el Bronx. Yo crecí entre las casas y entre pons, no, crecí entre las casas y entre pons, yeah, así crecí yo.